El Marcaton 4 se ejecuta con el arco, marcando los tiempos fuertes 1 y 3, simulando un efecto de pixicato en el ataque, parecido a un esforzato de música clásica. Lleva generalmente un pequeño glissando en la primera nota del compás y en la tercera nota del compás, y los tiempos 1 y 3 son fuertes, y el 2 y el 4 son marcadamente débiles en el estilo antiguo del tango. En el estilo de tango más moderno, de pezón en adelante, todos los tiempos, los cuatro tiempos, con sonoridad más pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!